amigos de fiesta.com nuevo vídeo en el canal vamos a ir con las camisetas de japón y de china en esta temporada ahora en fifa 20 arrancamos con el cerezo osaka local y visitante y el tokyo fútbol club una brinda está un bro del tokyo esta temporada gamba osaka y el saporo mira qué linda del gamba bastante parecida a la anterior está con el escudo de fondo local y visitante del gamba osaka local y visitante del saporo pasamos de los saca del saporo vamos al iwata y al kashima antlers local y visitante del iwata local y visitante de kashima antlers en el kashima antlers vamos a el kawasaki frontal y al matsumoto yamaha uno de los equipos que ascendieron esta temporada local y visitante y local y visitante del matsumoto bastante tranquila camiseta de matsumoto nagoya grampus y el oita trinita local y visitante del nagoya local y visitante del oita vamos con el sagantosu y el sam french local y visitante marca new balance local y visitante como siempre las magas camisetas marcas nike del sam french hiroshima como el chimizu expul y el jon ambelmer local visitante del jimitsu y el soma que linda ya como pegó psicodélica esta temporada la marca que marca no la ayuda penal tipo de ser penalti la marca si no lo estoy viendo chiquito parece ser penalti penalti llegó a japón o miss uno es esto no sé no veo una mierda porque lo tengo muy chiquito después se habría que ver pero creo que es penalti como caso penalti en japón y muy muy linda camiseta muy linda camiseta quizá no es penalti bueno alguno que sepan los comentarios que me deje las dos camisetas hermosas esta temporada del belmar urawa red diamonds el becalta sendai se la jugó un poquito más con los diseños nike acá con el urawa pero bueno más o menos siempre parecidas y el becalta que siempre tiene camisetas mea psicodélicas bastante tranquila esta temporada las adidas vamos con el bisel kobe para cerrar el shokohama marinos bisel kobe bastante parecidas a la temporada pasada local y visitante y el marinos también siendo fiel a su a su estilo no a su más o menos los modelos de siempre y los modelos nike los últimos que estos que se están viendo con los colores del marinos nada nuevo por aquí para estos dos equipos señores ya panlick viste acá las camisetas en fifa star center puntacán y ahora nos vamos a ir a china que china creo que tiene un acuerdo que son todas las camisetas marca nike para que hasta que encontramos la república de china pública vamos acá me imagino que son todas camisetas nike bastante fulleras bueno acá le pusieron un poco de onda local y visitante y local y visitante está la naranja le pusieron un poco de onda al beijing nene y el beijing go one chonking y el dalian chifang bueno es acá lo que le digo que esta camiseta son no hay no hay mucha no hay mucha emoción en estas camisetas podemos igual acá acá se la jugaron mira con él y está más o menos se bajaron un poquito con el ganzu o el beijing y el genan a ver no tampoco muy tranqui las camisetas colores a ver sean su ahora sí con estado se la jugaron bueno acá se la jugaron un poquito más y hasta ahí no más ya no lo unen un poquito con las naranjas el shangai a ver shangai que si éste a veces tiene bueno tiene un modelo más o menos diferente pero no muy muy tranqui siempre las camisetas d de la liga china que lo tenemos con la cinta de capitán no sé si debe ser waring o chío moreno del shangai sheng no a shen shen kaisa o quizás era otro shen shen kaisa y el canjín que está local y visitante con esas letras chinas gigantes y el buján sal me guste estoy diciendo los nombres en chino local y visitante para el buján sal y hasta acá llegamos con la liga china y con la liga de japón me voy a quedar con no ir a la liga de japón porque me quiere ver que ir a ver otra vez la del belmar la hermosa camiseta de belmar esta temporada señores hasta acá llegamos liga china y de japón la viste acá en el fútbol stars puntocom chao